Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Panorama. Hoy es miércoles 2 de octubre. Les saluda Priscila Pérez a continuación los temas para hoy. Un grupo de profesionales de la salud, entre ellos técnicos, enfermeras y médicos, protestaron este mediodía cerrando momentáneamente la vía transísmica frente al complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, que fue despejada por agentes antidisturbios. El paro en el sector de salud, en rechazo a la contratación de médicos extranjeros, cumple hoy siete días. Universitarios protestaron también en la vía transísmica frente a la Universidad de Panamá en rechazo al proyecto de ley que autoriza la contratación de médicos extranjeros. Los estudiantes fueron despejados de la vía con gases lacrimógenos que lanzaron los agentes antidisturbios que se encontraban en el sector. El magistrado del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla pidió a los políticos que le bajen el tono a los discursos como parte de sus campañas de cara a las elecciones generales de 2014. De acuerdo con Pinilla, las campañas que se desarrollan son prematuras y descalificadoras, por lo que pidió a los candidatos dejar eso a un lado y hacer propuestas de Estado. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama convocó a los líderes republicanos y demócratas a una reunión en la Casa Blanca el miércoles para tratar de superar el bloqueo presupuestal que mantiene cerrados por segundo día los servicios públicos en su país. Obama además canceló su viaje a Manila y Filipinas, que realizaría en el marco de una gira por Asia. El equipo sub-17 de fútbol de Panamá viaja hoy a Emiratos Árabes Unidos, donde se realizará el mundial de esta categoría del 17 de octubre al 8 de noviembre. El viaje es esta tarde. Hemos corregido algunas cosas con esos partidos que estuvimos en Venezuela. Más que nada en ataque, porque nosotros, si bien es cierto, es un equipo que siempre llega al largo contrario, pero a veces tenemos que definir el último pase y estamos trabajando en base a eso. Ahora un avance de lo que podrá leer en la prensa este jueves. En Panorama crece el rechazo al proyecto de ley que permite la contratación de médicos extranjeros. En Mundo le damos seguimiento a la paralización del gobierno de Estados Unidos. Y en Vivir Más, la Orquesta Juvenil Centroamericana realizará un concierto este jueves en el Teatro Nacional. Mañana es jueves de weekend, así que no deje de buscar la nueva edición de esta revista en el diario La Prensa. Así llegó a la parte final de Panorama. Recuerde que puede darle seguimiento a estas y otras informaciones en Prensa.com. Que tengan una excelente tarde.